Un día como hoy, pero de 1989, yo inicio la construcción de esta planta internacional de tratamiento de aguas residuales. Se ha convertido en una de las 10 mejores del país en cuanto a calidad de agua tratada y es la única en el estado de Tamaulipas. Eso nos compromete aún más en el cuidado del agua. Un gran proyecto que hemos tenido la oportunidad de presumirlo a nivel nacional y en foros también internacionales. Un ejemplo, la ciudad de Nuevo Laredo, en cuanto a su organismo operador del agua, la Comapa, felicito a todo este gran equipo que ha sabido operar y manejar esta gran infraestructura para ser ejemplo nacional. Aquí estamos celebrando un día importante en donde la PITAR celebra los primeros 25 años de ser no nomás la única en el estado de Tamaulipas, sino la mejor Comapa de Tamaulipas. Queremos agradecer a todo nuestro personal que ya tiene aquí trabajando y está a cargo del mantenimiento y del proceso para poder tratar las aguas residuales.